¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, veinte de noviembre del año dos mil diecinueve. Vamos con la información. Esta tarde, el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carguancho, dictó treinta y seis meses de impedimento de salida del país contra José Graña, Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, expresidentes de Graña y Montero. La decisión judicial se realiza en el marco de la investigación por el metro de Lima. Para Concepción Carguancho, hay alta probabilidad de que los implicados han participado en lavado de activos. El magistrado también ordenó el pago de una caución de un millón de soles para el caso de José Graña y doscientos cincuenta mil para Hernando Graña, los cuales deben ser cancelados dentro de cuarenta y cinco días. Asimismo, se dictó comparecencia con restricciones, poniendo como condiciones que ambos imputados no puedan dejar Lima sin una orden judicial ni comunicarse con otros investigados. Los empresarios Abraham Zavala Falcón y Abraham Zavala Chocano, propietarios del poderoso conglomerado de radioemisoras, conocido como CRP medios y entretenimiento, reconocieron que el ex secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, entregó doscientos sesenta y seis mil dólares en efectivo en una maleta para pagar publicidad de la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Los Zavala, padre e hijo, presidente del directorio y gerente general del holding de radioemisoras, respectivamente, manifestaron que el dinero cubrió una deuda pendiente por avisos publicitarios y también fue un adelanto para mayores publicaciones durante la segunda vuelta presidencial del año dos mil once. Ambos empresarios coincidieron en señalar que José Klimper nunca les explicó la procedencia del dinero ni les requirió documento alguno que acreditara la entrega de los fondos. El abogado del empresario Dionisio Romero, José Ugaz, se refirió luego del pronunciamiento de Keiko Fujimori de haber recibido tres millones sesenta y cinco mil dólares. El legista dijo que la lideresa de Fuerza Popular es dueña de sus actos y que no se hizo pública la transacción por temor a que el líder del extinto partido nacionalista Ollanta Humala diera rienda suelta a una supuesta venganza. Según el abogado, el dinero aportado a Keiko Fujimori está totalmente bancarizado y que los fondos vienen de Atlantic City a través de diecisiete transferencias que se hacen en el banco de crédito del Perú. Como se recuerda, Dionisio Romero, el último lunes dieciocho de noviembre comunicó que depositó un monto de tres millones sesenta y cinco mil dólares a Keiko Fujimori para reforzar su candidatura presidencial en el dos mil once con el objetivo de vencer a Ollanta Humala y así evitar que el chavismo tome el control del país. Las hijas de Keiko Fujimori, Kiara y Kaori enviaron una carta a los magistrados del tribunal constitucional para expresarle sus sentimientos un año después que el poder judicial ordenara prisión preventiva contra la lideresa de fuerza popular. En la carta firmada por Kiara Villanela, la hija mayor de la ex candidata presidencial expresó que espera que la situación legal de su madre se aclare pronto para que regrese a casa. Tras ello, Villanela Fujimori agregó que a su consideración, la prisión se dicta como parte de una condena y no antes de la resolución de una investigación, en referencia a que la lideresa fujimorista cumple con 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, presentó este miércoles 20 de noviembre el diseño de la cédula de votación que se utilizará en las elecciones programadas para el domingo 26 de enero del 2020. Se tratan de los diseños que serán usados en los comicios para la votación manual, una lista en vertical de los partidos que tienen conseguir escaños en el congreso y para la electrónica separado por columnas. Desde la OMPE han señalado que el elector debe familiarizarse con los logos de los partidos políticos, dado que estos son los que van a aparecer en la cédula de votación, no las imágenes de sus candidatos al congreso. Las medidas de la cédula de votación manual son de 28 centímetros de largo y 15 de ancho. En el reverso aparece el espacio separado para las firmas del presidente de mesa y los personeros. Y hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden compartir todas estas noticias a través de las redes sociales. Conmigo será hasta mañana.